Buenas, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Activate, mi nombre es Ivana González, hoy vamos a entrenar, vamos a hacer full body, pero además en el programa de hoy nos vamos a informar y vamos a conocer sobre algunos otros deportes importantes que están muy de moda y vamos a aprender sobre suplementación, qué suplementos hay y para qué sirven y cuál es su función y eso lo vamos a ver después, porque nosotros ahora vamos a entrenar. Igual, a todo esto tengo que hacer un paréntesis como siempre para agradecer a Monster Gym, que es la casa donde nosotros siempre vamos a entrenar. Muchísimas gracias a Profina Santiago que nos acompaña con la mejor suplementación y también muchísimas gracias a Lego Indumentaria Deportiva que siempre nos acompaña también con la mejor onda y la mejor y más linda ropa que vas a encontrar aquí en Santiago para hacer deporte. Bueno, ahora sí, dicho todo esto, vamos vos y yo a comenzar el entreno del día de hoy. Perfecto, estamos listos para arrancar el entreno del día de hoy. Vamos a hacer, como lo anuncié, full body, vamos a empezar con unas mancuernas, si no hay mancuernas utilizas botella de agua. Yo voy a hacer repeticiones, pero también la forma en que podés trabajar el entreno de hoy es con segundos. Podés hacer los circuitos, los ejercicios de 30 a 40 segundos y entre ejercicio y ejercicio podés descansar de 10 a 20 segundos para pasar al próximo ejercicio. Así que bueno, como te dije, nosotros hoy vamos a empezar con conteo. Vamos a agarrar nuestras mancuernas, vamos a poner nuestros codos aquí abajo y vamos a hacer una apertura de brazos. Me voy a poner un poquito en diagonal, este me lo ves. Hace apertura y abrimos. De esto vamos a hacer ahora 15 repeticiones, te vuelvo a repetir. Vos lo podés hacer con segundos también. Así que vamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a seguir utilizando nuestras mancuernas y vamos a hacer una pequeña sentadilla con extensión externa de brazos. Aquí vamos a trabajar completo, vamos a trabajar piernas, vamos a trabajar glúteos, vamos a trabajar nuestros brazos. Entonces, me pongo de costado para que puedas ver qué hacemos. Nos sentamos, extendemos y nos volvemos a parar. Nos agachamos, extendemos y volvemos a pararnos. Este ejercicio lo vamos a hacer también 15 repeticiones, así que vamos. Vamos a continuar con nuestras mancuernas, vamos a hacer unas estocadas hacia adelante con vuelo de codos. Y volvemos, y volvemos al lugar, y volvemos a volar. De esto vamos a hacer de cada lado 10 repeticiones. ¡Vamos! Cambiamos. Bien, continuamos con nuestra manguerretas, vamos a trabajar bíceps, vamos a subir, cuando subimos giramos, bajamos y volvemos a girar y volvemos a subir, giramos arriba, abajo giramos y esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacer 15 repeticiones, vamos, voy a ponerme en diagonal para que lo puedas ver mejor. Perfecto, ahora vamos a hacer peso muerto y vamos a trabajar esto ya enfocado lo que es piernas, puedes utilizar mancuernas, puedes utilizar una valla también si tenés, pero bueno, en este caso yo voy a usar un disco y vamos a ponernos en una posición apenas flexionada en nuestras rodillas, separación, que sea una postura cómoda, no muy abierta, tampoco muy sellada, más o menos altura ancho de hombros y espalda siempre recta, mirada hacia adelante, metemos y trabamos concentración en la zona abdominal y bajamos, lo más que podemos, que se tiene que sentir el tirón en nuestros femorales, bajamos y subimos, bajamos en dos, o sea, quiere decir que bajas lento y subes en dos, de esto vamos a hacer 15 repeticiones. ¡Vamos! Perfecto, antes de ir a la pausa hacemos el último ejercicio y ya que estamos con el disco voy a utilizarlo para hacer unas sentadillas, que esto ya lo sabemos hacer, así que de estas sentadillas vamos a hacer 15 repeticiones, me pongo un toque diagonal como para que puedas ver, igual lo repito, ancho no muy abierto, tampoco muy sellado, una apertura que sea un poco más ancho de nuestros hombros, los pies ligeramente inclinados, nuestro peso y bajamos en profundo. ¡Vamos! 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 Perfecto, tenemos compañía Descansa Hidratate, que ya hablamos con más, ¡Activate! ¡Vamos!